bienvenido nuevamente a un vídeo de yankee gaming mi gente si no estás suscrito a mi canal por favor suscríbete más del 55 por ciento consumen mi vídeo y no se suscriben si te gusta mi vídeo apóyame y ayúdame a crecer thank you for watching the safe zone is collapsing airdrop incoming watch out y 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 ¡Suscríbete! Airdrop is redelivered. Double kill! Half of the players are eliminated. ¡Suscríbete! Airdrop is coming. ¡Suscríbete! The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Acpezamos contra their weapons and firements and eles SUPERMAN God heavy! ¡Suscríbete! His Links ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!